La Oficina Nacional de Meteorología pronostica para esta tarde lluvias débiles a moderadas hacia las regiones noreste, sureste y la cordillera central debido a dos vaguadas. Los detalles con el predictor Martín Mata. Buenas tardes Martín, adelante. Muy buenas tardes a todos los televidentes de Telefuturo, Canal 23. Vamos a llevarles las últimas informaciones meteorológicas. Tenemos una vaguada que se manifiesta en superficie sobre Puerto Rico, moviéndose hacia el oeste. Ahí además tenemos otra vaguada que se manifiesta en los niveles medios y altos de la atmósfera sobre la porción occidental de nuestro país. Esta vaguada que se encuentra en la porción occidental de nuestro país, en las próximas horas estará saliendo de nuestra área de pronóstico. En cambio, la que se encuentra al norte de Puerto Rico estará acercándose a nuestro territorio para que en hora de la tarde hasta las primeras horas de la noche ocurran lluvias débiles y de corta duración, principalmente sobre los poblados de las regiones noreste, sureste y cordillera central. Los pronósticos extendidos nos dicen que el acercamiento de otra vaguada frontal para el miércoles estaría incrementando las precipitaciones en gran parte del territorio nacional. La temperatura durante el día se sentirá un poco calurosa, mientras que en hora de la noche hasta las primeras horas de la mañana se sentirán bastante frescas y agradables. Los pronósticos marinos tenemos una pequeña recomendación. Las pequeñas y frágiles embarcaciones deben hacer sus actividades cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro por vientos y olas anormales. Y hasta aquí han sido las últimas informaciones del estado del tiempo. Para Telefuturo Canal 23, Martín Mata les informó.